La banda de rock británica Oasis ha anunciado su vuelta a los escenarios tras 15 años alejados de la música a consecuencia del distanciamiento de los hermanos Gallagher. En total realizarán 14 conciertos por Irlanda e Inglaterra entre el 3 de julio y el 17 de agosto de 2025. En un comunicado, los hermanos Noel y Liam han presentado una nueva gira que pasará por las ciudades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Esto está pasando, comenzaba diciendo el mensaje, para después explicar que los tickets saldrán a la venta este próximo 31 de agosto, a las 8 de la mañana en Irlanda y a las 9 en Inglaterra. Una noticia que ha desatado la locura entre sus fans, quienes tras más de una década de espera tendrán la oportunidad de ver de nuevo a Oasis en el escenario el año que viene, para entonar de nuevo algunos de sus temas míticos como Wonderwall, Live Forever o Supersonic. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a tower.